Hola, ¿cómo están? Yo soy Doña Lopita. Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer una sabrosa quesadilla de flor de calabaza. Aquí tengo la flor. Como era el tiempo de lluvia, hay muchas flores, pero ya la seca acá hace muy poco. Está bien fresca, bien bonita, está amarilla. Este lo voy a hacer quesadilla, pero no lo voy a frir. Lo voy a hacer en el comal. Para que salga sabroso. Y tengo la masa. Aquí tengo la masa, bien blanca. Para la salsa tengo chile maduro, un diente de ajo, la mitad de la cebolla y tomate verde. Y este lo voy a asar en el comal. Y tengo queso de Oaxaca, para que yo le eche junto con la flor. Aquí está. Ahora voy a asar los tomates con los chiles. Le voy a quitar los palitos, el chile. Voy a poner la mitad de la cebolla, el diente de ajo, el tomate verde. Y se hace. Mientras que se están asando, voy a despicar la flor. Este se le quita nada más lo que hace aquí, para que no te duro, porque este ya es palo. Y 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 ya es palo. ya acabé de picar las flores mira, bien despicadito para que se pueda hacer con la tortilla también el queso ya lo despiqué ya está en rajita, ya no más de hacerlo voy a sacar el chile con el tomate y la cebolla y el ajo porque ya se cocieron como aquí se hacen bien luego se hacen blandito mira, para hacer la sal lo puse el otro comalito para que no manche el comal donde voy a poner la tortilla ahora ya voy a empezar a hacer la salsa le voy a poner sal hace una poquita de agua para que se pueda remoler y ya el tomate lo voy a partir para que se pueda remoler poner la cebolla también este lo voy a cortar ahora le voy a echar una poquita de agua para poder remoler y ya está bien y ya está bien ya acabé de hacer la salsa mira lo hice bien bueno como el cajete está grande lo remolí bien mira ya está buena la salsa está bien roja pero el chile maduro y el tomate verde está bien sabroso le puse ajo, cebolla ahora ya voy a empezar a hacer las quesadillas y el tomate verde esta la voy a sacar así porque lo voy a volver a poner más con la manteca ahora ya lo voy a empezar a echar en la tortilla le voy a poner queso voy a poner las quesadillas ¡Gracias! 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 Ya acabé de hacer las quesadillas, ahora les voy a poner comal para que yo le pueda echar la manteca. Ahora le voy a hacer la manteca. ¡Gracias! 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 Ahora para el otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!